La Reserva de Biosfera de Sierra de las Minas cumplió 25 años desde su declaratoria en 1990. Esta alberga un 80% de la biodiversidad de la flora y fauna del país. Con 242.642 hectáreas, abarca Alta y Baja Verapaz, El Progreso, Zacapa e Izabal. Por su aniversario, autoridades del Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP y la Fundación Defensores de la Naturaleza llevaron a cabo un acto conmemorativo donde se informó sobre los avances obtenidos en este cuarto de siglo. Creo que lo que nos congratula es su cumpleaños y todo cumpleaños es de celebrarlo y a todos nos alegra en el corazón tener socios de esa magnitud en la que uno puede ver hoy día que después de 25 años el proceso de desarrollo en la Reserva ha sido pues grande, derivado justamente de esta participación de estos grandes titanes de la conservación que realmente vienen a contribuir a que las áreas protegidas pues con ese apadrinamiento, con ese acompañamiento podamos pues llevar a cabo esta tarea tan especial como es la conservación de los ecosistemas. El cuidado de la cadena montañosa de la Reserva ha beneficiado a 500.000 pobladores de 208 comunidades ya que cuenta con 63 ríos que drenan la Cuenca del Motagua, Polochic y San Jerónimo. Para DCATV informó, Jarvin Yelmo.